como bien sabes soy un gran amante de las automatizaciones todo aquello que puedas automatizar automatízalo todo aquello que se haya convertido en una tarea repetitiva en algo que tienes que hacer todos los días o cada cierto tiempo de manera como te digo repetitiva no es necesario que lo hagas siempre puedes crear un script creas una automatización para que esto lo haga otra persona o para que mucho mejor lo haga un sistema y tú te olvides por completo de ello solamente te tengas que preocupar de comprobar que efectivamente se ha hecho hasta ahora pues la mayoría de tipo de este tipo de cosas pues normalmente o bien las hago directamente con cron como te comenté en el episodio anterior del podcast o consistente pero por qué no ir un poco más allá por qué no automatizarlo de una manera mucho más general sin necesidad de meterme en todo este lío de programación no porque no me guste todo lo contrario tú sabes que a mí todo este tema de las automatizaciones es una cosa que me encanta pero a lo mejor pues a ti no te preocupa tanto esto de meterte en programar y lo que quieres realmente es pues automatizar todas aquellas tareas todos aquellos flujos de trabajo que realmente pues no te aportan nada que lo único que quieres es simplemente que aquello esté hecho y esto por ejemplo es un caso muy claro con el tema de las publicaciones en todas las redes sociales publicar en twitter publicar en youtube publicar en mastodon publicar en facebook en telegram todo este tipo de automatizaciones porque las tienes que hacer tú porque te tienes que preocupar tú de eso no automatízalo que lo haga directamente un bot y que ese bot cuando vea que todo lo que tú quieres subir está preparado pues que lo suba y tú te olvidas tú solamente te tienes que preocupar de lo importante de crear crear y crear soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 281 un podcast sobre linux y open source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio linux hasta cómo montar un servidor web un próximo verso una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar ya es en una raspberry en un vps o en cualquier servidor vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro 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 que la vas a encontrar aquí bueno antes que nada antes de meterme al lío con este nuevo episodio del podcast antes de contarte qué automatizaciones tengo hechas con n8n qué automatizaciones tenga hecho con no de mission lo primero que quiero decirte es que esto es no es más que como te diría un aperitivo no es más que como pues ponerte un poquito la miel en los labios porque el episodio gordo viene no este jueves sino el jueves de la semana próxima en la que voy a participar en una charla vaya me he traído aquí al podcast a dos personas que llevan precisamente la comunidad de n8n en español y vamos va mi intención es exprimirlos al máximo y sacarles la máxima información posible para que tú también la puedas disfrutar y sobre todo que puedas aprovechar al máximo de esta herramienta de n8n y que vaya que todo ese tipo de tareas como te decía la introducción del podcast todas esas cosas que normalmente haces de forma repetitiva y que bueno pues que realmente no te aportan nada pues automatizarlas para que sea n8n el que las haga si no sabes lo que es n8n comentarte que se trata de un servicio que te presenté o sobre el que te hablé en el episodio 124 del podcast que lo presente como efectivamente la alternativa a ifttt y zapier pero directamente tu raspberry yo quiero ir un paso más allá no quiero que la montes en tu raspberry sino quiero que la montes en un vps me parece que es una herramienta suficientemente importante como para que la tengas directamente en un vps y que desde allí puedas automatizar todos tus flujos de trabajo y por qué tenerlas en un vps y no tenerlas en una raspberry bueno a ver podrías como te comenté en el episodio 124 tenerlas perfectamente en una raspberry sin embargo la ventaja de tenerla en un vps básicamente es que te olvidas de todo te olvidas de todo ese tipo de cosas que te tienes que preocupar por tu raspberry básicamente de que esté en marcha básicamente de que el servicio de n8n esté funcionando bueno en el vps tiene que estar básicamente de que tengas salida al exterior en un vps de este tipo de cosas no te tienes que preocupar yo creo que este servicio vale la pena vale la pena que lo tengas en un vps por todo lo que lo puedes exprimir pero conoces lo que es n8n sabes exactamente lo que es bueno pues te voy a decir un poco la introducción porque ya te digo que la semana próxima el jueves de la semana próxima estos chicos te van a sacar vamos te van a contar hasta hasta las entrañas de lo que es esto como te digo se trata de una herramienta que es tipo iftt o zapier y lo que te permite es pues automatizar todo ese tipo de tareas que normalmente haces por ejemplo pongamos que en toda todos los días publicas un artículo en wordpress en tu wordpress o en tu blog da lo mismo bueno pues con n8n lo que puedes hacer es mirar el rss de tu blog de tu blog perdón mirarlo y si hay si has añadido un nuevo contenido que directamente este contenido se publique en twitter en mastodon en youtube o en donde tú quieras todo ese tipo de cosas lo puedes hacer sinceramente yo actualmente todo este tipo de operaciones las tengo automatizadas básicamente desde wordpress yo lo que hice en su momento y fue hacerme pues una serie de complementos adicionales para que cada vez que publico en wordpress todo ese tipo de tipo de cosas se hagan pero lo hice a través de código sin embargo gracias a n8n esto no te hace falta no es necesario que tengas que meterle código que necesites de un código de un código de un plugin externo para automatizar estas tareas todo esto todas estas tareas las puedes automatizar perfectamente con n8n pero no solamente estas sino muchas más porque una de las grandes ventajas que te ofrece n8n es que puedes interactuar con tu sistema operativo a qué me refiero bueno puedes hacer operaciones del tipo de descargarte un vídeo de youtube extraerle el audio sacar los primeros 10 segundos y publicarlo en twitter esto está muy interesante no solamente esto igual que te digo esto puedes hacer cualquier otra cosa porque en el momento que lo tienes en tu sistema operativo ya puedes utilizar todas las herramientas que tengas en tu sistema operativo para exprimirlo al máximo y eso es brutal decirte ante todo que la instalación de n8n es súper sencilla simplemente se trata de instalar un contenedor un contenedor con docker y a partir de ahí en unos pocos segundos la tendrías funcionando por supuesto y como no podía ser de otra manera evidentemente yo la tengo montada detrás de tráfico 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 es el que me da la salida a través del puerto 443 para que esté accesible desde cualquier servicio como ves las posibilidades que te ofrece esto son brutales evidentemente podrías contratar un servicio como puede ser ifttt o zapier para hacer este tipo de automatizaciones pero evidentemente tiene sus desventajas la primera pues que vas a depender de un tercero vas a depender o bien de ifttt o bien de zapier tienes que adaptarte a las prestaciones que te ofrecen estos servicios y además evidentemente como te puedes imaginar tienen un coste por el contrario si esto lo montas con n8n perdón pues evidentemente te tienes que preocupar de que n8n esté funcionando evidente luego dependes también de las mejoras que la comunidad de n8n vayan poniendo para que aquello vaya funcionando vaya adelantando y luego el siguiente inconveniente que si tienes un problema pues te lo tiene que resolver la comunidad de n8n qué ventajas tiene bueno las ventajas son evidentes el tema del dinero en fin los inconvenientes ahora son las ventajas pero así te digo una de las grandes ventajas que te ofrece es básicamente lo que te acabo de decir la comunidad n8n y precisamente esto es algo por lo que la próxima semana me voy a traer a este par de personas que te van a hablar sobre n8n y la comunidad en español y te van a contar pues la cantidad de workflows la cantidad de herramientas que tienes a tu disposición para crear casi cualquier cosa que quieras luego por otro lado como te diría el inconveniente en un momento determinado podría ser que eso que quieres no está incluido en tu básicamente en en n8n pero al ser código abierto tienes la ventaja de que cuando tú quieras puedes modificar ese código y con independencia de esto siempre a través de javascript puedes adaptar diferentes opciones de n8n para que funcione según tú necesitas puedes hacer pues determinados nodos que funcionan directamente en javascript sin necesidad de nada más así que por este punto de vista pues tampoco te tienes que preocupar otra de las grandes ventajas que te ofrece n8n es la cantidad de integraciones que tiene por supuesto que a lo mejor no tiene tantas integraciones como otros competidores de software privativo pero yo hasta ahora para lo que he querido hacer no he tenido ningún problema y sobre todo tienes la ventaja de lo que te digo que al final tienes tu servidor detrás con lo cual con tu servidor puedes hacer lo que quieras con tu servidor puedes tenerlo preparado para que pues modificar imágenes modificar vídeos recortar audios modificar audios convertir audios en convertir vídeos en audios y todo ese tipo de operaciones las puedes hacer perfectamente dicho esto para que no te quede esto como simplemente lo que te acaba de contar yo tengo determinadas automatizaciones a día de hoy unas más sencillas y otras más complejas pero te pueden hacer o te pueden formar una idea de exactamente qué posibilidades o qué opciones tienes con n8n la primera y la más que todos los días a las 6 de la mañana me diga el tiempo que hace en la localidad en la que me encuentre esto es fundamental para mí porque porque pues más o menos a las 6 y media 7 menos cuarto dependiendo me voy a correr así miro el móvil y me dice el tiempo que hace la temperatura y la sensación térmica que te parecerá una tontería sí pero a mí me gusta y además es una automatización tan sumamente sencilla que casi me da vergüenza no hacerla la siguiente sobre todo si eres creador de contenido te va a venir fantástico qué es lo que hace bueno pues esta automatización lo único que hace es mirar tu rss el tuyo el que tú creas el que tú creas todos los días él mira tu rss yo le he puesto que lo mire por ejemplo a las 7 de la mañana mira cuál es la última entrada que hay la compara con una que tiene guardada y si la última entrada que has publicado difiere de la que tiene guardada lo que hace es directamente publicarla a mí ahora actualmente la está publicando en la está publicando en telegram porque al final es la red o el servicio de mensajería que más me gusta con diferencia respecto a otras pero la idea es que en una semana o así también la publique en twitter actualmente tengo un pequeño como te digo un pequeño problemilla con twitter estoy intentando resolverlo con ellos porque vaya han cambiado las condiciones y por esto pues no tengo adaptado todavía mi flujo de trabajo a lo que necesita twitter entonces lo que me publica en telegram luego lo tengo terminar por publicar en twitter pero ya te digo que será cuestión de una semana evidentemente esto lo tengo hecho única y exclusivamente para el rss de el podcast pero también lo tengo hecho para youtube porque actualmente con youtube no lo tengo publicado de ninguna manera es decir cada vez que publico un vídeo en youtube ya actualmente ya ha comenzado pues la última serie de vídeos de youtube que estoy publicando dos a la semana pues me he dado cuenta que pues que no están saliendo que no están saliendo porque claro como no están integrados con mi blog como no están integrados en el proyecto tareao punto es pues no se publican y tú pues si sigues la cuenta de twitter pues no sabrás que se está publicando un un vídeo en youtube bueno pues gracias a n8n esto lo tengo solucionado el siguiente y esto lo integraré pronto en el canal de telegram en el canal de atareado en telegram es publicar directamente los audios en telegram y para esto de la misma manera con n8n de una manera súper sencilla lo puedes publicar en el canal de telegram y no tienes que hacer nada más lo único que tienes que hacer es preocuparte de dos cosas la primera cosa que esté funcionando n8n y la segunda cosa que que tengas todas tus cuentas habilitadas en telegram en twitter o donde lo quieras publicar quiero decir al final sobre todo si te dedicas a la creación de contenido o sobre todo si quieres divulgar en muchas redes sociales pues o bien no pasas por un servicio de terceros o bien te lo montas tú como a ti te dé la gana y esto es lo más interesante si no conoces o no tienes suficientes habilidades o todavía no las adquirido con el tema de la programación en 8n es la herramienta ideal para hacer este tipo de cosas no solamente te digo esto también tengo otra otro workflow que también te parece una tontería que lo que hace única y exclusivamente es conectarse a una api que tengo publicado en internet que todos los días me dice o me cuenta un chiste de chiquito de la calzada todos los días a primera hora de la mañana me manda el mensaje bueno es una manera de levantarte con una sonrisa que más da al final es una cosa interesante son pequeñas automatizaciones que actualmente gracias a 9n a mí no me cuestan absolutamente nada nada más que el servicio nada más que el servidor pero las ventajas que me ofrecen son brutales igualmente también puedes publicar a través de webhooks ya le dediqué un episodio del podcast a hablar sobre webhooks y todas las posibilidades que te ofrece es más podrías directamente y sin hacer o sin escribir prácticamente ninguna línea de código crear tu propio bot bot de telegram directamente con no 8n en función de las llamadas que lleguen pues tú le dices al bot las cosas que puede o no puede hacer es decir las posibilidades que te ofrece n 8n es que son sin vaya sinceramente son espectaculares yo estoy todavía más que sorprendido decirte que n 8n funciona a través de workflows que un workflow no es más que pues una serie de acciones que van encadenadas unas con otras para disparar estas acciones bueno para disparar la acción principal bueno antes de decirte la de disparar la acción principal decirte que cada una de estas acciones son lo que se conocen como nodos estos nodos no son más que pues integraciones con otros servicios que servicios pues tiene servicios como pueden ser asana autopilot integraciones con aws integraciones con a ver con bitwarden con box con con coda con copper con es que tiene una barbaridad de integrar con dropbox te estoy diciendo por ejemplo para editar imágenes para ejecutar otros workflows para obtener información de file maker de flow para hacer transacciones o transferir archivos a través de ftp para hacer o ejecutar funciones en javascript directamente para interaccionar con github con gitlab con gmail con google analytics todos esas todos estos nodos los tienes disponibles sin que tengas que hacer nada de código directamente con esto evidentemente la función con javascript si que vas a tener que modificar algo de código si que vas a tener que codificar pero bueno siguiendo un poco los tutoriales que tienes por ahí de javascript vas a poder hacer o incluso con el tutorial de javascript que tienes disponible gjs javascript vas a ver unas pequeñas nociones con las que vas a poder tirar líneas de código y hacer muchas cosas interesantes bueno como te digo estos son los los nodos cada uno de estos nodos es una de las acciones que te acabo de comentar pero ahora te preguntarás bueno y cómo se dispara todo esto bueno pues para disparar para poner en marcha un workflow para poner en marcha un conjunto de acciones lo que tiene son los triggers que un trigger no es nada más que un disparador pues llamarlo de alguna manera un disparador que en función de un determinado evento pone en marcha el workflow que disparadores tienes pues de la misma manera que te acabo de decir toda la cantidad de nodos que tienes a tu disposición tienes igual triggers triggers que pueden ser de autopilot de amq ampq amqp perdón de affinity de bitbucket de box de a ver a ver a ver que te diga vía cron es decir que le puedes programar que todos los días a las 12 de la noche haga una determinada acción dispare un determinado evento de facebook de a ver a ver a ver a ver de github por supuesto de gitlab todo este tipo de acciones las puedes hacer y las puedes integrar perfectamente con tus servicios por ejemplo en gitlab cada vez que hagas un pull o un push o cada vez que hagas una determinada acción se puede desencadenar otro evento determinado para estar tú informado qué más qué más es que hay con mailchimp con motik con mqtt igualmente tienes también triggers de n8n con paypal con postmark es que tienes una cantidad de por supuesto con trig con telegram perdón para crear el bot que te acabo de comentar con toggle con trello con no sé webhook directamente tienes una cantidad de opciones brutales entonces la situación es la siguiente con un trigger con un disparador de estos que te acabo de comentar lo que haces es activar tu workflow y hacer que tus determinadas piezas se pongan en marcha y entonces por ejemplo es pues lees el rss de tu blog ves cuál es la última acción que se ha publicado la comparas con la que tengas guardada y si son distintas pues directamente la publica en telegram en twitter en mastodon en todos los sitios que tú quieras y con esto te ahorras o incluso pues lo que te acabo de decir coges el vídeo lo descargas de youtube le recortan las primeras líneas y lo publicas en twitter fantástico de esta manera tú y esto es lo que más me preocupa a mí yo me dedico exactamente a lo que yo quiero y qué es lo que yo quiero ofrecerte el máximo contenido posible la la máxima cómo te digo pues artículos podcast vídeos lo que tú quieres lo que tú necesitas lo que tú quieres consumir y yo me dedico yo me dedico a eso a hacerlo y no me estoy preocupando de si lo estoy publicando en twitter si lo estoy publicando en un sitio y lo estoy publicando esto ya se preocupa en 8n en fin básicamente espero que te haya picado un poco la curiosidad decirte que como te he dicho anteriormente o insistirte más bien en 8n es súper 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 sencillo de instalar incluso detrás de tráfico es muy muy sencillo en las notas del podcast dejaré exactamente cuáles son las líneas que puedes ejecutar o para levantar el contenedor en un vps o incluso te pondré una referencia al podcast número ciento haberte dicho yo que era el podcast número 124 para que lo puedas instalar también en tu en tu raspberry si lo quieres allí y verás todas las opciones y posibilidades que tienes para arrancar en 8n y salir un poco de la dependencia de los demás vas a depender única y exclusivamente es lo que es la independencia digital solamente dependes de tu vida en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes como te digo siempre te agradecería una valoración ya sea en inbox o en apple podcast te deja un enlace en las notas del podcast pues para que puedas hacer esto que al final es un poco rollo es bastante difícil llegar hasta el sitio pero claro es que la única manera de dar a conocer el podcast es que te lo tengo que pedir en fin en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es barra podcast barra 281 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar súper fantásticos y súper maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ir con linux y automatizando todo lo que tú no quieres hacer mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves